Condena a ONU y líderes políticos, masacre en Orlando. Explotación infantil aún es un tema pendiente, dice el defensor de Bolivia. Se capacitan defensorías del pueblo de Panamá, Brasil y Argentina. Esto es DHWeb Noticias, quédese a conocer los detalles de la información. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le daré a conocer la información más relevante en materia de derechos humanos. Le comento que el programa de atención a la niñez migrante en Chihuahua realizó una inspección por zonas agrícolas con el fin de garantizar que no haya niños trabajando. En un comunicado se dio a conocer que como parte de las acciones para erradicar el trabajo infantil en las actividades agrícolas de la entidad, se acudió al municipio de Janos, específicamente las comunidades de Las Virginias, San Pedro, Pancho Villa y Monteverde, para evitar que los niños y niñas estén laborando en los plantíos y garantizar su educación básica. Además, se informó que en el actual ciclo escolar agrícola 2016, se ofrece atención educativa en el nivel básico a mil niños, niñas y jóvenes de familias jornaleras agrícolas migrantes quienes llegan a Chihuahua a trabajar temporalmente en distintas regiones del estado. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el ataque de este domingo en la ciudad de Orlando, que dejó al menos 50 muertos en un centro nocturno de Florida. Tras lo anterior, Ban Ki-moon expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo estadounidense y envió sus condolencias a las familias de los fallecidos. La matanza, cuya autoría asumió el grupo terrorista Estado Islámico, generó la condena del Papa Francisco y la Santa Sede, que la calificaron de manifestación de locura homicida y de odio insensato. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que se trata de un acto de terrorismo y odio, mientras que el titular de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que la violencia debe ser erradicada en las Américas y el trabajo tiene que ver con las dimensiones de buscar soluciones sociales a este tipo de problemas. Por su parte, el gobernante mexicano, Enrique Peña Nieto, expresó su pesar y su solidaridad con las familias afectadas y el pueblo estadounidense. Asimismo, la mandataria chilena, Michelle Bachelet, expresó su consternación y afirmó que la violencia irracional, sea cual sea su origen, no tiene fundamento. El defensor del pueblo de Bolivia, David Tezanos Pinto, expresó que la eliminación de la explotación infantil aún es un tema pendiente en el país. Asimismo, dio a conocer que el 12 de junio, cuando se recuerda el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, es propicio para que autoridades y sociedad civil hagan una reflexión sobre la situación de miles de niños, niñas y adolescentes que por razones económicas están obligados a trabajar, exponiéndose a ser víctimas de explotación laboral, afectando su integridad física, psicológica y moral. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2014 se identificó la presencia de 145 niños y adolescentes que se dedicaban al trabajo en interior y exterior de la mina en el Cerro Rico de Potosí, por lo cual el Ombudsman de Bolivia planteó la urgencia de que gobiernos departamentales y municipales trabajen en la elaboración de programas destinados a la reducción de la pobreza de manera que se contribuya a bajar los índices de explotación infantil en Bolivia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su preocupación por los hechos de violencia ocurridos contra manifestantes y periodistas en Venezuela durante las protestas sociales del 2 de junio en Caracas, debido a la situación de desabastecimiento que vive el país. En este sentido, la Comisión instó a las autoridades a investigar el posible uso abusivo de la fuerza y, en su caso, juzgar y castigar a los responsables. Asimismo, la Comisión llamó al Estado de Venezuela a garantizar y proteger la integridad física y seguridad de las y los manifestantes y periodistas durante estos eventos. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Argentina, junto a otros organismos, llevaron a cabo el Seminario Internacional de Capacitación del Instituto Internacional del Ombudsman para las Defensorías, donde se habló sobre el rol del defensor del pueblo, el futuro de las defensorías y la producción de herramientas defensoriales. El curso contó con la participación de defensores del pueblo y representantes de Panamá, Brasil y varias provincias argentinas. La capacitación se desarrolló durante dos días a cargo de María Jesús Aranda Lacheras y Carlos Constenla, ambos ponentes de amplia trayectoria como defensores de derechos humanos. Esto es todo por nuestra parte, no olvide que compartiendo esta información contribuimos al proceso de humanización. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en la próxima emisión. Esto es DH Web Noticias.